Este maestro quiere los trabajadores, no creas que no. Cosa seria este modesto. Es que así es, dice todavía. Nos trajo pan, nos trajo cerveza. ¿Eh? Nos trajo pan, cerveza. De todos los traídos. Asustado de niña. ¿Por qué? Pasó la gasolinera a comprar dos cervezas. Los tres compró. Muy caro. Muy caro. Jajaja. A 1.40 le dieron esas chiquitillitas. A 1.45. Pero yo no compré, dijo. No, hombre. Te hervieron hecho igual a la comida. Es que fue a Rancho Luna, trae la gasolina. Oye, es que nunca vamos por el maletín. Allá la reina, ¿verdad? Sí. Al rato, cuando yo te de hecho, se me va a pegar una escapada por la reina. Atrás de él. No, hombre. Aquí está el carro, hombre. Este es suzuko. ¿Suzuko? No. Un suzuko. ¿Suzuko? Un suzuko. Un suzuko. Un suzuko, amigo. Un suzuko. Es un suzuko. Un suzuko, rico. Un suzuko. Un suzuko. Un suzuko. Un suzuko. Un suzuko. Es que está con anzuelos. Podemos pescar y hacer algo frito, hombre. No, hombre. bien que cae algo con anzuelos ahí tengo anzuelos bien que cae algo con anzuelos bueno y no ha muerto el pescado que echaron allá prohibido meter anzuelos o pescar ahí en la poza o aquí? ay donde sea tal vez sacamos una tilapia de 2 libras ahí en el palo encima el palo es jocote hacia arriba le digo que ya está yo no he llegado hasta ahí no hay que ser bien imbécil lo que pasa es que como la mañana ir a topar allá solo ha sido tope y tope con Pachino mira que es como va allá si hoy está generoso el clima se siente un vapor me hubiera traído el sombrero del cipitillo no hay luz de ella que? ese sombrero del cipitillo lo protege a uno hasta de las patas jajaja como que es sombrero? ah que atraposo con sombrero de aquí que estaba usando esto? para nada hombre es duro la piedra duro la piedra ahí está ya va a quebrar el chuzo ahí se le partió el chuzo pues se le partió el chuzo pues y no hay un chuzo y 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 tenemos mala suerte, ni un poco de coco hay en ese palo coco? si, como no, basta no, basta no lo quejan se lo llevan este muestro de verdad que es una máquina haciendo hoyos aburrido aburrido para agarrar la mera alguna gente creo que no tiene fe de las milpas que hacen estos bichos que ya no tienen mucha fe de las milpas que hacen la gente más de alguna debe empezar de creer que chambonada va a salir que puchita que hay que llover a mí me va a tocar retrasar aún más la compra de la plateada para mandar a Estados Unidos quiero ir por unas 15 libras allá para la angostura y mandarle a los amigos mandarle unas 5 libritas a cada chero con botellas la haríamos pero hoy que ya no se puede no porque con botellas con unas 10 botellas se sacan varias libras si las que me dieron aquel día a mi hermano se las mandaron así bien un vídeo desde hace rato en facebook donde andan sembrando no sé qué lo que han sembrado frijolo a ver qué pero en un cerro y andan a un maestro que anda bien a pichinga y a él anda ahí con su bisupte y todo verdad pero cuando le iba a ver con el bisupte pierde patada pues ahí dice para abajo revolcándose la misma bolina que ha andado pues es que eso es normal mucha gente se echa el alegrón para ir a trabajar para el alegrón esto está fresco lo que pasa es que no me quedo ahora ya y quiero estar comiendo las dos de la tarde la sopa y y la paterna una dos semillitos de esto por la igual ayer ahí se me iba a paterno eso le digo a la ropa verdad bueno se me iba a paterna y ya estaba usando tan dura le dije yo que es esto le dije y goza el arroz no es porque de arrenado no le daño Pesó que eran mejillones y le echó el arroz Ya lavó Ya lavó Ya lavó Debes sacar las cosas No, por eso pero laves el primero Tiene veneno Yo te di en mente Relaja la dona Tiene volado para lavarse uno Después de jabón Debes estarse lavando uno Porque miraja y manteca el hípo asado Sembrar así Se le olvida lavarse bien el desgraciado Al hospital Tiene que lavarme Se cae y muerde Ya me lavé para irme Voy a echarle agua Voy a echarle agua Y esta de aquí Esa no me la gastes De esta Esta tiene volado Agüita mía es natural papito No vende No vende No está discriminando el lago Pero no es tan corto No se abrota No se abrota donde viene esa agua No crea que Esa huele que yo tomo papá No esas cosas yo le puedo ayudar Lo importante es Que el de por si Tiene que tener limpia las manos Se la arreglamos No te el jabón Que estoy a mi ya lavado Porque cuando me traje este volado Este monte Sabe a la mano Ya va a venir Ovidio El diablo quemado Que mentira Dos botellas tenemos Dos botellas tenemos Dos botellas de guaro y un gran sopón Ahorita le dijo Ya voy a llegar le dijo Tiene que subir Traje el Y que voy a ir a buscar la bicicleta Y que voy a ir a buscar la bicicleta Dejar a buscar la bicicleta Para la bicicleta El otro le dijo No estaba trabajando Andaba descansando y que estaba trabajando el riño estaba descansando Oh si la chacala donde puchica la gente como que el lotín? que lo voy a raspar estos venenos si cualquiera tiene una broma y si son feliposos estos venenos ya les digo si fueron manteca alijerí ya se moría no sé que esa semilla trae veneno no este que le estamos echando es peligroso ese es el peligroso el blindaje que le echamos este no es tanto como el gaucho como no el gaucho más peor todavía es para chile si los consomés ahora que me acuerdo esta la cebolla me olvidó ni cebolla ni nada le vamos a echar eso es que aquí traigo arroz miren lo que vamos a hacer es una una sopita de frijol nuevo como les explique en videos anteriores pues un amigo ahí había mandado un poco de dinero íbamos a hacer comida en otro lado pero por cuestiones de tiempo pues ya no vamos a poder ir donde pindo pero a alguien se le entregó la semilla y pues las comidas las vamos a hacer en otro lado tal y como él lo dijo háganlo donde ustedes quieran y pues aprovechando que los bichos están aquí y pues que van a estar durante todo el día pues entonces un sopón les cae de película para este frío vamos de esto jajaja esto me da más fuerza para trabajar jajaja desmayados van a quedar con esa sopa jajaja pero no van a echar los demás frijoles oye esos son todos una bolsa de niños ah pues si esos son todos se ven poco verdad no ¿cuántas libras eran? dos bueno si pero suficiente si es que se suponía que solo cuatro íbamos a estar por otra traje poco si esta bueno cuatro y tres libras de hueso y a mi me gusta cinco dólares los fijoles si ahí esta dos y cuesta esta la libra hey ahí hay micas donde podemos ir a cortar también se nos había olvidado esa mica quebró no sirvió la plaga no sirvió no la fumigaron la mala mano y no hicimos una como se llama una rabanera y no la hicieron tampoco me esta pedido? son buenos cultivadores no el problema la semilla no servilla y ya no le echamos agua Pacheno Pacheno tú no vas a hacer el cuchillo ah presten el cuchillo ¿dónde esta? yo no sé que lo tiene ahí lo ocuparon ah Luis lo ocupó para partir allá ya lo metí el maletín sácalo de ahí modesto ay 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 come mi vida hoy sí hoy sí hoy sí vamos a comer ya que ayer estuvimos llorando por comida hoy sí comida chuca comimos este modesto este modesto cada vez que ofrece comida es porque está chuca va sí se acuerdan cuando se le iba a echar con un pescado o algo así el problema fue que será para comer de una mañana y yo por qué no como jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no se deshace ¿de qué? la paterna no la paterna no ah se viene de paterna van ahí miren para la sopa y este palo ahí están los consomés también eso sí se le puede tirar ya ahorita ya lo vamos a preparar ¿sabes que hago el pachino? yo digo que el fuego mata el veneno verdad a ver o lo purifica hermano como morimos de un solo es una sopa sencilla vicho vamos a hacer que que quieren para el próximo almuerzo una carnita asada de tunco carne asada unas libras de carne de tunco ahí no creen que debería estar ovidio aquí conociendo los ovidio no encontré la bicicleta pachino por aquí va a aparecer ovidio es que por todo el cerro vino está cerca le dice la Roxana va a dejarme allá le dijo donde está William porque quiero ir a estar con él vino Trivilín vamos a ir música a la casa le dijo ya lo llevo se fueron los dos y yo aquí esperándole al poro ahí están las paternas bueno le digo yo y por qué no llegaste donde estaba ay que modesto me dijo que fuera a ir a la casa y me fui con él que blandito así es difícil convencerlo otra parra pues cuéntale pues si pues no fue así la vaina y como fue cuéntela bien y no yo llegué a su casa y lo encontré yo le dije yo ya me voy para la casa y me dijo si me gustaría ir a oír música a la casa entonces pero yo no pensé que era que lo haya venido a dejar no le digo que allá en la casa estaba y la Roxana lo vino a dejar hasta aquí a ayudarle a William pero no le ha echado el ojo cuando le dijo vamos a ir música a su casa que chévere que ahí estaba el bolado hombre